¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Otro día lindo, lindo del sol en Buenos Aires. Tengo un almuerzo de networking. Los de Claudio y Estefano son geniales. Así que la verdad que estoy muy contento. Conocí gente muy interesante. Bueno, como siempre, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias Tincho y Estefano en la producción. La verdad que es un lujo como nos tiene. Operador Javier. Javi, gracias por todo como siempre. Estamos empezando un nuevo programa de Generadores TV. Bueno, tenemos una semana bastante interesante con la coyuntura de país. Lo que siempre decimos y lo lindo de este oasis de una hora es que no le damos bolilla a la coyuntura. Y siempre hablamos de cosas interesantes, de casos de emprendedores, de empresarios, de pymes que la verdad que nos enorgullecen y que son los que le ponemos el hombro todos los días a este bendito país. Así que, bueno, estamos muy pero muy contentos. La semana próxima, bueno, tenemos el programa el martes todavía. Así que, bueno, después vamos a hablar del coloquio de ideas que también se viene con mucho movimiento y muchas actividades que va a estar muy buenas y espero traer material de Mar del Plata. Así que, bueno, tenemos una semana hermosa y espero que lo puedan disfrutar el programa como yo. Como sé lo que viene, les anticipo que va a estar muy bueno. Para esto tenemos un invitado número uno al cual quiero presentar con la placa que corresponde. Vamos, por favor. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias. Primero, como le digo siempre a todos nuestros invitados, porque venirse a pleno centro, estamos, para el que no sabe, estamos a una cuadra del obelisco. O sea, es muy pero muy difícil venir acá días de semana cuando no esquivamos un piquete, manifestaciones raras, estacionar acá en el centro. Así que te agradezco muchísimo que hayas cortado tu tarde y que nos dediques este tiempo valioso. Un placer. Más allá de que, obviamente ya sé cuál es tu caso, contanos un segundo, decinos el nombre de tu empresa y no cuentes toda la historia, nada, porque yo te voy a ir preguntando de a poco porque me interesa saber más de vos. Primero, ¿cómo arrancaste? Que está buenísimo. Y después, ¿cómo llegamos al caso de la empresa? Ciclo Rural, es el emprendimiento, me cuesta decir empresa, es una pequeña pyme. Ciclo Rural, y hacemos la recolección para el reciclado de los residuos plásticos rurales. Eso es buenísimo, y ahí lo vamos a dejar. Ahí es un segundo nada más, pero después vamos a tomar, Sergio, a retomar el tema. Ok. Contame un poquito, porque vos estabas trabajando en el mundo privado, sos joven, tenés 35 años. 36 años. 36 años, sos muy joven, y estabas trabajando en el mundo privado, y ahí empezaron las inquietudes. ¿Qué estudiaste antes? Contame un poquito, ¿qué estudiaste y cómo llegaste, de qué trabajabas? Y bueno, ¿cómo llegamos a, después cómo llegamos a tener un emprendimiento? Soy licenciado en administración y técnico agropecuario. Trabajé en una empresa plástica, ahí se da el origen, que hacía los silobolsa. Y me inquietaba ver tanta cantidad de silobolsa que se producía y que se desechaba en el campo. Fue mi primer trabajo, después pasé a otra empresa, al ámbito privado, pero seguía incómodo con la situación. Así que cuando me fui de ahí, me puse a cranear esta idea de qué hacer con los silobolsa una vez que se usan. Tenía entendido hace muchos años, entendido no, o sea, pasé por la experiencia de ver que se enterraban, se quemaban, hace 18 años ya, que nació este producto. Y nada, la verdad que me inquietaba. Entonces empecé de a poquito, sin querer queriendo, a cranear la idea de poder recolectarlos para que tengan un fin sustentable. Muy bueno. Eso es, así nació la idea. Así nació la idea. Y vos, mientras estabas trabajando en el mundo privado, dijiste, voy a empezar a poner este granito de arena, como para decir, bueno, más allá que sea un emprendimiento propio que te sea reditual y te hay que vivir de esto, está buenísimo. Exacto, sí. Pero también es una ayuda al medio ambiente y que es un gran aporte el que haces porque el campo es el motor de nuestro país. Y bueno, con todo lo que, los residuos plásticos que tengan y ustedes están reciclando, la verdad que es una tarea maravillosa. Exacto. ¿Cómo fue entonces? Estabas trabajando en el mundo privado, dijiste, bueno, me inquieta este tema, empiezo a trabajar. ¿Cómo fue el primer día que dijiste, bueno, voy a empezar con tal tema? O sea, X, no sé con qué empezaste. Sí, sí, como todo emprendedor, estaba trabajando, pero empecé a hacer pruebas, empecé a viajar al interior los fines de semana, trabajando fuera de horario, y empecé a poder darle una solución a este tema que era, en principio, conectarme con las personas que recolectaban el material. Que en el ámbito agropecuario es como, yo le digo a los plastiqueros, es como el cartonero de la ciudad. O sea, son personas que recolectaban el material, se hacían sus changas y hacían la recolección y la venta del material a empresas que, en principio, las empezaban a reciclar. Se hacían, empezó hace muchos años esto y nació, yo siempre digo, a partir del campo, cómo el campo genera nuevas fuentes de trabajo. Porque a partir del silo bolsa se empezó, empezó a activarse una industria, que es la industria del reciclado plástico, que empezó a ponerle atención a este material y a reciclarlo. Y la industria del plástico que los produce también. Exacto. Perdón, para que la gente que nos está viendo y escuchando, porque, como digo siempre, Generadores TV es la radio que se ve, porque estamos transmitiendo imagen también. Es muy importante, los silo bolsa son esos tubos, esas salchichas blancas gigantes que ven a los costados de la ruta en el campo, donde ahí se almacenan, justamente es el lugar de guardado de los granos. Exacto. Cuando levantan cosecha, los guardan ahí y, bueno, son de plástico muy resistente, pero bueno, después genera un gran desperdicio también. Sí, claramente fue un producto nacional, bárbaro para el productor, porque puede vender el cereal en el momento, conserva el grano, creo que hasta dos campañas, y puede vender el cereal cuando pueda, a diferencia del silo convencional. Claro, hay menos desperdicios y demás, pero bueno, es como el plástico, es como si fuera un salle de leche mucho más grueso, que cuando se abre y se ve en el grano, queda sin poder reutilizarlo. Sí. Entonces, ante la cantidad de silo bolsa, por suerte, porque más este año cosecha récord, que se fueron vendiendo, me diría que había una gran necesidad de poder, me inquietaba saber que eso no tenía una disposición final sustentable, sustentable digo porque en Argentina el mercado de reciclado es un mercado muy marginal, la verdad es que no toda la producción de por ahí los recicladores es sustentable, por suerte día a día se está mejorando, pero es un proceso que lleva un lavado, un triturado, o sea, y en la producción hay que tratar el agua y demás, entonces claramente no es solo el tema de reciclarlo, sino cómo reciclarlo. Y cómo y dónde, y qué se hace con lo que sobra de esto. Exacto, y además lo que me pasaba era en lo social dignificar el trabajo del recolector, porque en realidad cuando uno está trabajando como emprendedor y tiene un sueldo, la verdad es que el ciclo empezó sin un énfasis económico, porque yo tenía un sueldo y podía vivir tranquilamente, entonces disponía mi tiempo sin poner el foco en lo económico, sino en lo social y en lo ambiental, entonces asegurarme de que ese material se reciclara de una manera sustentable, y después que la persona que hacía la recolección sea un trabajo digno, o sea, en el sentido de que tenga una capacitación de cómo manipular el material, que tenga los elementos de protección personal, que pueda estar inscripto dentro de la informalidad, pasarlo a la formalidad, que tenga un monotributo, que nos pueda facturar, y eso fue algo que se fue craneando y sin querer queriendo durante 10 años, mientras trabajaba, fui armando una red de recolectores a nivel nacional, hoy actualmente están 84 familias trabajando de esto, pero que nada, esto fue cuando certificamos como empresa B, nos dimos cuenta del gran impacto que estábamos haciendo, fue sin querer queriendo, pero bueno, con muchas ganas, y eso es lo importante, creo que cuando uno hace lo que le gusta, después el resto se acomoda. Se acomoda. Algo muy importante que acabas de decir, 84 familias están trabajando, o sea, eso es la... Más allá, ahora vamos a empresas B, también te expliquemos qué es empresas B, pero es muy interesante esto, que en un proyecto que empezó como un emprendimiento de tiempo libre, cuando podía, fuera de horarios marginales, digamos, y hasta sin una intención económica, simplemente naciendo de una inquietud, cómo el proyecto se convierte en darle trabajo, vivís de esto, y hay 84 familias que trabajan con esto, y la verdad que como corresponde, salieron de la precarización, salieron de la informalidad, salieron de la changa del cartonero, el plastiquero, como decías vos. Creo que ese primer mensaje es que cuando uno se propone algo, se puede encontrar la vuelta y de hecho generar empleo, como las pymes somos los que generamos el 70%, 75% del empleo en el país, y digo, yo también soy pyme, entonces generamos, y la verdad que a mí me llena de orgullo cuando veo casos, porque acá por suerte tengo muchos casos que vienen y nos cuentan cómo empezaron y qué hacen y cómo generan empleo, y que bueno, les está yendo bien. O sea, que también está bueno decir a él, en Argentina tenemos también empresas que les va bien, no es que te tienen que ir obligatoriamente mal porque sos argentino. No, no, claramente no. Parece una obligación, somos argentinos, tienen que ir mal. Claramente sí. Pasamos todo tipo de tormentas, pero sí. La crisis nos impacta a todos, pero el tema es que está buenísimo decir, che, la verdad que seguimos trabajando, todas creciendo, generamos 84 familias trabajando, es súper importante. Sí, sí, la verdad que sí, contento. Eso me encanta. El foco, o sea, cuando vos empezaste el proyecto, cuando ya dijiste, ¿cuándo fue el salto a decir, dejo mi empleo? Después de 4, no, 5 años casi, trabajando después de hora, veía que cada vez me demandaba más tiempo. Entonces, siempre uno como emprendedor y muchos dicen, bueno, ¿qué hago? Dejo de trabajar, entonces, ¿qué hago? No voy a tener un ingreso y ahora... Entonces, yo siempre recomiendo, para emprender no hace falta estar no trabajando. Uno puede emprender trabajando por ahí, no haciendo lo que le gustaba, porque en realidad yo estaba en el ámbito privado y no hacía lo que me gustaba, pero necesitaba trabajar, entonces recibía un sueldo y eso a mí me daba una tranquilidad de no estar teniendo que vivir del emprendimiento. Después de muchos años de trabajo, el emprendimiento se fue acomodando y fue necesitando de mi tiempo, y ahí fue cuando decidí dejar de trabajar en el ámbito privado, pero ya con una base, porque el emprendimiento ya estaba generando ingresos y demás, entonces... Y después me pasó esto y me pregunté, ¿por qué no lo hice antes? Porque cuando puse el 100% de energías en el emprendimiento, hubo un crecimiento exponencial increíble. Entonces, bueno, nada, hoy no me arrepiento tampoco de lo que hice, pero digo, está bueno arriesgarse y poner el tiempo en lo que a uno le gusta, sabiendo que, nada, después todo se acomoda, porque, insisto, no es fácil, no requiere mucha inversión, pero, nada, es tiempo que uno tiene que mandar y también... Es el único tiempo, o sea, el 100, o sea, es todo tu tiempo enterito, o sea, cuando emprendemos algo es así. Valió la pena, sí. Claro, el salto a ser tu propio jefe, el salto del dueño, hay hasta el libro que se llama, creo, El salto del dueño, la verdad que es así, no queda otra, o sea, nos dedicamos, nos enfocamos y, si no, las medias tintas, como decimos, busquemos la media, en la media se ahogan los enanos, o sea, no nos tenemos que ahogar, o sea, tenemos que... Los malos chistes míos son así, pero es increíble, pero cuando alguien emprende algo, y sí, es verdad que hay proyectos, que va mal, hay muchos emprendedores que empiezan y duran tres años y caen, y las estadísticas, pero es de Latinoamérica, no es de Argentina, ahora está demostrado que también, si no le dedicamos el 100%, va a ser medio difícil que prospere algo, aunque hay, como todo, casos excepcionales de todos, pero son eso, excepciones, que es lo que... La perseverancia fue un factor fundamental, porque muchas veces decidí abandonar, digo, ¿qué estoy haciendo?, ¿en qué me metí?, ¿con qué necesidad?, ¿para qué? Tenía empleo, tenía acceso a esto, ¿para qué? Exacto, entre lo cual, pero vale la pena, vale la pena. O todo el tiempo que trabajabas doble, porque también hay que entender, eso del esfuerzo, ¿cuántos años tenías cuando arrancaste? Y yo arranqué a los 25 años. Claro, o sea, un muchacho de 25 años que en lugar de pensar estar de vago, o sea, tenías un empleo formal y de hecho te buscaste uno informal, o sea, de medio tiempo, sin ningún tipo de honorario, o sea, está buenísimo para ser emprendedor. Exacto. Y la verdad que eso es súper loable. Esto, vos me... Antes, cuando hablamos en la oficina de producción, era... Arrancaste vos como líder de esto y formaste como una cooperativa, sería, o sea, el... Sí, porque como todo emprendedor empieza, no empieza solo, empieza con un amigo que es contador, otro amigo que es, en nuestro caso, escribano, un abogado, y así empezamos a armar como una cooperativa profesional, así como yo trabajo en muchas cooperativas, el craneado, el armado de esto a nivel nacional necesitaba una organización, y la verdad es que, se lo decía a Meyer, en más de una oportunidad, uno no puede, o sea, hoy en Argentina, el sistema para tener una empresa, tener un empleado en blanco, es casi imposible, o sea, hoy están trabajando por suerte en esto, están dando muchas más facilidades, pero yo no podría tener estas 84 familias bajo relación de dependencia, porque aparte es un trabajo temporal, pero sí, dentro de toda la informalidad, ponerlos en un ámbito formal, pedirles que nos facturen, que tengan un monotributo, capacitarlos y demás. Pero eso les da plan de salud, les da aporte, les da un montón de cosas que, bueno, ahora el Estado está con, hace un poquito, un año y medio, dos años, con el tema de la SAS, la sociedad no hay más simplificada, que... Es lo que hicimos, sí. Ah, ahora hicieron eso, bueno. Bueno, viste que a veces es importante la combinación y la ayuda del Estado para este tipo, no ayuda, digo, de que te dé plata, pero si no, facilidades para poder emprender. Es muy importante eso y por suerte se está trabajando. Y empezamos, sí, profesionalmente, entre amigos, cada uno tenía su rol. Yo diseñando el proyecto, pero también otro para los números, otro para la logística, otro para lo que es el ámbito legal. Y bueno, y así se fue conformando. Después en la parte operativa, bueno, con esta construcción de cambio en el paradigma del recolector, para pasarlo a la formalidad. Y después con profesionales también del ámbito ambiental, para asegurarnos y garantizarle al productor que el producto que nosotros recolectamos del campo va a tener un fin sustentable. Claro, esto lleva a que después vamos... Nosotros tenemos una tanda dentro de unos minutos y después de la tanda vamos a hablar justamente de esto, de ser empresa B, qué implica, del triple impacto. Pero más allá de los recolectores que empezaron a trabajar formalmente gracias al amparo de un monotributo y lo que ustedes están haciendo, la estructura profesional que armaste con nivel profesional y de cooperativa, vos como líder de todo esto, tuvieron que conseguir a los productores, que son sus clientes, digamos, por decirlo de una manera, aunque ustedes retiran sin cargo, pero después lo vamos a explicar también, pero los centros que reciclan. ¿Cómo fue la selección de los centros que reciclan, que cumplan con normas, porque ustedes después les entregan un certificado al productor? Exacto. O sea, ¿eso fue difícil para ustedes también? Sí, sí. ¿Había muchos centros que reciclan plástico o no? No, hoy a nivel nacional creo que somos los únicos. Después hay recolectores zonales que siempre los invitamos a ser parte del proyecto. Para mí no hay competidores en esto. Ojalá lo que hacemos nosotros lo pudiera hacer 10, 20 personas más, porque la realidad es que nosotros hoy tenemos un 10% de mercado, que es un montón, pero para mí es poco. Claro. No por lo económico, sino por lo ambiental. Claro, por lo que cubrís ambientalmente. En esto me sigue preocupando. Pero estratégicamente fuimos armando acopios, a prueba y error, en el interior del país. Y después nuestros clientes serían, nuestro principal cliente es el productor, que es donde recolectamos el material, pero después tenemos los clientes que son los recicladores. Claro. También esos recicladores a nivel nacional. Y lo que nos dio el paso de los años es incentivar a pymes también para que creen sus propias recicladoras, porque tenemos un territorio muy extenso. Entonces, no puede haber una recicladora que recicle todo el material del país. Además, somos muy pro trabajo y estamos fomentando que cada dos o tres municipios debería haber una recicladora que pueda reciclar y dar una disposición financiera sustentable a todos los residuos de la zona. Claro, porque si no te encarece también la logística. Exacto. El combustible, los sindicatos. Bueno, después empiezan los sindicatos de transporte, que ya conocemos. O sea, empiezan con los problemas sindicales, o sea, del traslado de este tipo de material. Tal cual. Pero, ¿cuántos centros de reciclado? O sea, no digo los recolectores, sino los lugares donde se entrega y ahí los reciclan. Hoy tenemos ocho empresas a nivel nacional distribuidas en todo el país. Y centros de acopio, que es donde guardamos el material, hay doce. Ah, mirá vos. A nivel nacional. Estamos en Salta, en Corrientes, en Córdoba, en Buenos Aires y en Santa Fe. Sí, bueno. Y en La Pampa también. Ah, y el tema de, bueno, justamente vos tenés los recolectores, puntualmente ellos hacen la propia, tienen sus propios vehículos, digamos, para transporte, o tenés que también pensar en la logística de camiones. No, no, el recolector hace la recolección con su propia camioneta, o sea, no son fletes grandes, sino que hacen recorridos chicos y después sí se contratan empresas de transporte para la logística del acopio a la recicladora. Claro, el centro de acopio cuando llegan unas X toneladas, digamos, lo llevan con camiones ya más grandes. O sea, el trabajo indirecto es enorme, porque además de estas 84 familias, hay empresas de transporte, hay trabajo profesional de todos, después los que hacen, los que garantizan la disposición final, e indirectamente las personas que trabajan en las recicladoras, o sea, entonces que continuamente les estamos llevando materiales y están trabajando. Que reciclan tanto ustedes, o sea, los cirobolsas como otro tipo de plástico. Exacto. Antes de entrar en el mundo de empresas B, que me interesa saber cuándo y cómo certificaron, y le explicaremos a la gente que es una empresa B, están, tal vez desde el inicio, esto no te lo pregunté antes, en algún proyecto de economía circular, o sea, de cómo, más allá de reciclar, en qué reutilizar luego lo que se recicla, o sea, o todavía no entraron en el mundo de... Sí, sí, el año, hace dos años, en uno de los acopios, yo me acuerdo que fui a visitar los acopios, no diariamente, pero todos los meses voy a un centro de acopio, y una de las mujeres de los recolectores había hecho una bolsa con el silo bolsa, con clips, había cortado un pedazo del silo bolsa y había hecho una bolsa, y me pareció reinteresante, digo, mirá, o sea, cómo utilizan, más allá de que el silo bolsa después también lo usan para, por ahí, tapar, como cubierta, como cobertor en el campo, pero lo tenían en el acopio, tenían el silo bolsa como reutilizado de distintas maneras, lo tenían hasta como mantel arriba de una mesa, entonces dije, wow, la verdadera economía circular es esta, reciclarlo, si bien está buenísimo reciclarlo, pero también reutilizarlo, entonces nos juntamos con un diseñador que nos hizo una mochila, y le regalamos a todos nuestros clientes una mochila que impactó, porque dijeron, wow, y para nosotros mismos, y cuando certificamos como empresa B nos habían preguntado qué lugar tenía la mujer en el emprendimiento, porque la verdad es que no teníamos mujeres trabajando, y no esto por dignificar a la mujer, porque la verdad es que una mochila puede ser la mujer o un hombre, pero sí claramente una cuestión por ahí física, es mucho más fácil que un hombre haga el trabajo de carga y descarga. Sí, y aparte ir al campo, camioneta, cargar todo. Exacto, exacto, por eso nosotros tenemos, sí, un 90% de trabajo de hombres, entonces cuando esta mujer, y parte emprendedora también, le propusimos hacer esto, bueno, se reenganchó y ahí surgió la idea de poder reutilizar el material, que está buenísimo, el tema es que en toneladas es muy poca la cantidad, nosotros, por un ejemplo, hicimos 200 mochilas con 6 hilos bolsa, y hay 700.000 bolsas en el mercado. No trajiste la mochila, tendrías que haber traído una mochila. La verdad que sí, me olvidé. La próxima nos manda solo. Pero sí, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, estamos también tratando de que el material que se hace en la recicladora con el silo bolsa es un producto de materia prima plástica, que es un PET de materia prima plástica, que eso sirve para hacer cualquier producto plástico que no tenga contacto ni con niños ni con alimentos, y eso va a un 60% a bolsas de residuos, que tampoco está bueno, porque estamos haciendo, está bueno reciclarlo, pero no está bueno. Está volviendo a lo que estamos utilizando. Exacto, entonces la realidad es que estamos tratando, incentivando y llevando proyectos a las recicladoras para que en un viaje a Uruguay vimos que hacían postes para los campos, en lugar de talar árboles, poner los postes de plástico, que es buenísimo. Así que ya presentamos esos proyectos en tres de las fábricas donde trabajamos y lo están viendo, así que ahí sí sería también una verdadera economía circular. Hablé con, hace unos meses, con una persona que estaba en la Cámara Petroquímica, que tenían un contacto que habían visto en un proyecto de economía circular, que hacían piedras, viste, piedras para el hormigón, todo eso con plástico, y está buenísimo, porque eso sí es súper, lo metés en el material de la construcción, que bueno, también... Sí, sí, hacen también los baldes. Los baldes, ladrillos, o sea, los bloques, porque de hecho, bueno, tienen un potencial de aislamiento interesante. Entonces ya aislás, más allá de poder construir, y es mucho más liviano que un ladrillo tradicional. De lo cual. Así que, no, pero buenísimo. Javi, yo te voy a pedir ahora, vamos pasando a la tanda de la mitad, así podemos seguir con, y ya nos metemos con el tema de cómo certificaste Empresas B. Gracias. Vamos. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Los vinos son los vinos, y si hay un vino clásico, un vino de mesa, es el famoso vino toro, ¿no? Seguramente alguna vez, si estás por los treinta y pico, golpeándole la puerta a los cuarenta, como es mi caso, lo disfrutaste con tu familia, con tus viejos, con tu abuelo, tal vez, y si no, bueno, seguramente vas a tener alguna posibilidad de probarlo. Pero te cuento que el vino es el vino, como lo dije hace rato, y era el vino de todos los argentinos. Con el tiempo, bueno, el marketing de otras bodegas empezó a ganarle un poquito más de terreno, y el famoso toro empezó a quedar un poquito en la caja del olvido. Pero hace un par de años decidieron, se decidieron a recuperar el terreno perdido, y dijeron, primero vamos a ospiciar, vamos a acompañar a la selección argentina de fútbol, siendo el vino oficial. Y luego dijeron, nosotros somos el vino de mesa, somos el vino clásico, el vino de los argentinos, y salieron, salieron a la cancha con un nuevo envase, el famoso backing box, el vino en cajita que contiene tres litros, exactamente, y que viene con canillita. De esta manera, volvieron a recuperar terreno y a sumarse en la mesa de los argentinos. Esta es otra buena manera de vino toro para, bueno, volver a hacer lo que era antes, el vino de la familia. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepada. 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Vilma Ripoll, senadora provincial, tercera sección. Néstor Pitrola, diputado nacional, lista 133, frente de izquierda unidad. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Sergio Massa, Luana Volnovich, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 503. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como desde el primer día, hoy nos seguimos escuchando. Logramos cosas que parecían imposibles. Y eso nos tiene que dar fuerzas para no darnos por vencidos. Porque solo se pierde lo que no se pelea. Y si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia. Igual que desde el primer día. Cristian Ritondo, María Luján Rey, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135. Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. ¡Gracias! 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 Bueno, ya regresamos de la tanda, muy contentos. Bueno, les voy a pedir a Javi la placa, tenemos una conexión telefónica también de primera línea, un lujo total, así que estoy muy contento en el programa que tenemos hoy. Conexión Directa No, muchas gracias a ustedes. Bueno, contarle un poquito a la gente, ustedes lanzaron en octubre del 2017 y la idea de Wallah, que viene del mundo FinTech, que es bancarte. Pero bueno, contanos un poquito para el que nos ve y nos escucha qué es Wallah y en qué están hoy. Mira, o sea, nosotros lanzamos en octubre del 2017, o sea, hace dos años, pero la verdad que ese no es un trabajo improvisado. O sea, ese fue un trabajo que se empezó mucho antes, empezó más o menos a fines del 2015, todas las propuestas de Pierre Paolo Barbieri, que es nuestro fundador. Y todo esto fue creciendo muy de a poco, fue muy discutido, fue muy elaborado, y creo que lo que nos está pasando hoy no es una casualidad, sino que es fruto del esfuerzo de mucha gente y de la idea de gente brillante también, ¿no? Sí, la verdad que el que conoce a Pierre Paolo, ya te das cuenta enseguida que tuve la suerte de estar en unas reuniones con él y hasta en un almuerzo, que no hay nada de casualidad en ese muchacho. Y me imagino que en ustedes, que son su equipo, tampoco, y vicepresidente de la compañía. Nada es casual, pero es muy bueno lo que Wallah, como el concepto de bancarte, es genial, que la gente que no tenía acceso, que esa era realmente la pregunta, la gente que no tenía acceso a una tarjeta de crédito, no esté bancarizada, teniendo una mastercard. Mientras estamos hablando, te cuento que vamos pasando imágenes de ustedes, entonces para que los oyentes y los que nos ven estén al tanto de las campañas de ustedes. Pero eso es una herramienta formidable donde podés acceder a cualquier, al mercado, digamos, off y al online, ¿no? Exacto. Todo esto, o sea, sí fue pensado en origen para hacer un tema de inclusión financiera, para simplificarle la vida a la gente y para que todos pudiéramos acceder a algo en forma gratuita. Es algo muy difícil hoy en día hacer inclusión financiera sin que el costo lo paguen los pobres, digamos, ¿no? O sea, esa fue la idea original que le surgió a pie en su cabeza y, bueno, y junto con él, o sea, estamos un grupo que lo acompañamos hace un montón de tiempo. Lo tiene desde los inicios y, bueno, y la verdad que es como es algo, es como muy ideal y algo hecho realidad en lo que pensamos muy, muy, muy defendidamente. Sí, sí, aparte de llegar a, ya superaron el millón doscientas mil tarjetas, ¿no? En dos años, o sea, es un logro increíble y pueden operar en cualquier parte del mundo con la Mastercard de prepago, obviamente, que todos los que no están en el circuito bancario pueden acceder. Y vamos a ser banales, cosa que se utiliza para causas muchísimo mejores, pero digo, una persona que hoy por hoy no tenía acceso a tener Netflix en la casa, que muchas veces decís, ¿por qué no puede tener Netflix? ¿Por qué no puede pagar con una tarjeta? Hasta lo puede hacer y la carga después de Mastercard es a través de Rappi Pago, si no tienen CBU o si no de un CBU bancario, pueden cargar la tarjeta SUBE, o sea, la verdad que dignifica, como bien decías, y incluye, o sea, es una herramienta de inclusión hermosa. Incluye desde muchos puntos de vista. O sea, nosotros empezamos a dar tarjetas a mayores de 13 años, o sea, que eso también influye, porque hay chicos que por una cuestión de pertenecer y tener su tarjeta de crédito a los 13 años se sienten como mucho más considerados. Tenemos a gente jubilada, que por ejemplo tiene ingresos, pero que el banco por su edad no le daba tarjeta de crédito. Hemos visto que gente por tema de seguridad también deposita sus ahorros dentro de Igualá para no viajar con efectivo. O sea, hemos encontrado montones de usos que nosotros en principio no soñábamos y que en realidad mucha gente le está encontrando muchísimas más utilidades. Y aparte de todo eso, o sea, el hecho de poder hacerlo desde de tu casa. O sea, no tener que ir a un banco, no tener que cargarse. Hoy el acceso a los celulares está cada vez, va creciendo. Entonces eso hace que la gente pueda manejarse muy libremente y no tenga que perder tiempo ni con el tiempo. O sea, todo se hace muy rápido del celular. Es el pago de servicios, cargas y la sube, que todo el mundo siempre la utiliza. Entonces eso nos sirve, le sirve mucho a la gente y a nosotros nos pone muy contentos que pueda hablar de este tipo de servicios, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Contá, ¿cómo son los próximos pasos? Ahora dijimos dos años, en dos años que obviamente habían arrancado antes, como bien aclaraste el proyecto, pero en dos años de lanzamiento, más de un millón doscientos mil tarjetas de comercio por todo el mundo, como bien dice la historia de ustedes, de Tucumán a Tokio, de Mendoza a Madrid, que es muy lindo como lo cuentan. Pero contame ahora próximos pasos. ¿Qué plan de crecimiento, de desarrollo? ¿Están con nuevos usos? O sea, contanos un poco lo que viene en Walá. Mira, todo lo que viene en Walá, a mí en general, no me gusta mucho anunciar. La verdad que me encanta, me encanta sorprender mucho a la gente, me encanta que la gente vaya pidiendo cosas. Es un tema que a Pierre le encanta, hacer anuncios. Yo no soy, yo estoy más bien del trabajo detrás de, tenemos mucha idea de muchas cosas para poder solucionar a la gente. Me encanta que cierre anuncios, aparte de todo el trabajo que lleva, que nos lleva, o sea, yo soy de más de empujar, 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 y cuando está listo, o sea, él pone la cara, y aparte creo que es la persona indicada para poder dar comunicación a todo esto. Lo que más nos gustaría a todos, que si somos 40 millones de argentinos, que todos puedan tener su Walá. O sea, eso es lo que nos interesa, o sea, que todo el mundo pueda tener acceso. Sí, sí. Fundamentalmente es eso. Una vez que estemos todos interconectados, después todo lo que surja va a ser de acuerdo a las necesidades de la gente. Claro. Hay mucha planificación, hay un equipo muy grande trabajando, como más de 150 personas hoy, cuando empezamos hace 4 años o 3 años, no soñábamos tener eso, éramos 2 personas, después se incorporó Marcelo Morales Rins, que es el director de productos, y bueno, todo eso fue creciendo. En general, o sea, lo que más nos interesa es que todo el mundo pueda tener una Walá, tanto acá en Argentina como en toda Sudamérica. Nos encantaría que eso fuera lo que, eso sería nuestra meta más grande. Después todo lo que pueda incorporarse dentro de la aplicación, van a ser utilidades que van a servir por grupos. O sea, a algunas personas les servirá una cosa, a otras otra, pero lo más importante es que estemos todos conectados y que financieramente podamos, que se deje de usar el dinero, o sea, en forma física, que nosotros seamos un medio directamente para poder financiar todo lo que sea. Sí, totalmente. Hay algo que ya es de público conocimiento, que hay una versión beta para solicitar préstamos, que tenés un universo de usuarios seleccionados como para ir probando la herramienta, que eso va a venir muy bien a muchísimas personas y sobre todo con el segmento que ustedes trabajan. Y bueno, y el tema de transferir, recibir dinero con instituciones bancarias o Fintech, ¿eso ya está lanzado? ¿Ya se puede hacer? Exacto, todo eso se puede hacer, lo de los préstamos es verdad, estamos en la versión beta. Nuestro interés es que funcione bien e intentar una vez más, que eso sí es gracias a Pierre y en las negociaciones que él tuvo con nuestros inversores, de poder dar tasas lo más bajas posibles para poder competir y para poder en algunos momentos que la gente pueda no sentirse estafada por ningún tipo de institución. Y bueno, o sea, inventar tasas competitivas, o sea, salir al mercado y que realmente la gente pueda utilizar. Y eso es que esté un motor para que cada uno pueda crecer como lo necesite, ¿no? Sí, sí, aparte, bueno, con la misma posibilidad de tener la aplicación, que los usuarios hacen un seguimiento de todos sus gastos y con una herramienta de análisis, está buenísimo para poder tener el control, más allá que sea de prepago la tarjeta, pero tener un control eficiente y ya ustedes mismos le dan la solución. O sea, tenés la herramienta, tenés la solución, tenés la aplicación, tanto sea iOS o Android, así que le dan el servicio completo, más todo lo que le van a ir agregando con el tiempo y eso es formidable. La verdad que Wallah es súper inclusivo. Exacto, y aparte de eso también, otra cosa es tenerlo online. Es una cosa cuando uno gasta y después se tiene que ir a fijar con banking o cuando impacta, de golpe vos estás haciendo un consumo o estás queriendo hacer algo y todo lo que vos haces en el momento te llega a tu celular. O sea, vos sos consciente y tenés un control muy rápido de todo lo que está pasando. El hecho, por ejemplo, de la función que tiene de congelar tarjeta, en países como en Brasil o en México hay mucho fraude, parece una cosa menor, sin embargo eso funciona muy bien. Entonces cuando uno no tiene su tarjeta a mano, uno quiere que se la usen, uno puede bloquear tarjeta y entonces eso la congela y no se puede utilizar. Entonces también sirve para el fraude, sirve para muchas cosas. O sea, estamos muy contentos con el producto que estamos desarrollando. Bueno, la verdad que Javier, felicitaciones y otra vez te agradezco que hayas tomado un rato de la tarde para aceptar la entrevista y bueno, espero poder tenerlos acá en el piso unas semanas más adelante, en unos meses, cuando ustedes, de verdad, el tiempo los permita, que sé que están a full todo el tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias y te deseo una muy buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, Javier Acalde, vicepresidente de Wallah, muchísimas gracias. Seguimos, seguimos con este programa que me interesa el mundo de la economía circular, Empresa B, ahora me vas a decir qué es una Empresa B, por favor, así arrancamos con esto porque teníamos a la gente, ya vamos a llegar con la Empresa B. El tiempo es tirano y se nos vuela la hora. Entonces digo, bueno, contame qué es ser una Empresa B de triple impacto y cuánto le llevó a certificar y bueno, y ahora... Todo comenzó, como todo emprendedor inquieto, hice un curso de líderes en la asociación Acrea, que lo recomiendo, está muy bueno, es un programa que tiene distintos módulos y te da herramientas de comunicación, negociación, sostenibilidad. Y en el módulo de sostenibilidad, ahí presentaron el modelo de Empresa B, no lo conocía, desconocía. De hecho, hoy no es muy conocido, pero es algo que por suerte está haciendo mucho ruido. Y es un nuevo paradigma empresario que garantiza un triple impacto, siendo la Empresa B, que era lo social, lo ambiental y lo económico. Cuando yo hice el curso de líderes, el ciclo ya estaba bastante avanzado y la verdad es que me sentí muy identificado, me encantó la idea de esa certificación. Y era toda la inquietud que tenías al principio cuando estabas en el mundo privado. Y sabés que cuando fui a... Bueno, empiezo a averiguar, voy a Empresa B, me doy cuenta de que es un nuevo modelo, en realidad a nivel mundial es muy grande, o sea, hay muchas empresas B a nivel nacional, pero en Argentina hacía poquito que estaban arrancando, de hecho fuimos la empresa número 65 en certificar. Les cuento el proyecto, buenísimo, les fascinó. Y claramente hay que ser, para certificar, uno tiene que certificar qué es lo que está haciendo. Y la verdad es que veníamos haciendo las cosas como ellos pedían, sin saberlo. Certificamos, pero fue facilísimo porque la realidad es que el proyecto tiene un impacto social que es muy grande, o sea, pudimos certificar toda la gente que estaba trabajando, cómo estaban trabajando, de qué manera estaban trabajando. Y después el impacto ambiental, o sea, de cómo habilitábamos a las empresas, cómo hacíamos el proceso de certificación, la disposición final. Y ahí mismo certificamos como Empresa B y nos abrió también un adonisco de un montón de opciones de conocer otras empresas que están alineados con este nuevo paradigma. Porque la verdad es que las nuevas generaciones, yo creo que son, bueno, claramente son el futuro, pero vienen con otra mentalidad. Y es lo que yo lo decía en un artículo hace muchos años cuando empecé con Ciclo Rally y en un portal me habían hecho una nota. Yo decía que la empresa y el modelo empresario, creo que estaba empezando a tener en la sociedad una exposición en donde tarde o temprano iba a tener que dar explicaciones. Y creo que es lo que hoy está pasando. O sea, las empresas hoy claramente tienen un impacto social, quieran o no, porque están funcionando en una economía, están trabajando con gente. Y es muy importante y las nuevas generaciones están viendo qué es lo que hacen a nivel ambiental, más allá de lo social, ¿no? Sí, bueno, tenemos el RCE, la responsabilidad social empresaria, y ahora ya es ser, conducta empresarial responsable. O sea, está cambiando hasta el paradigma de la RCE que está quedando obsoleto. Dos cosas, primero y principal, te pido un segundo disculpas, voy a agradecer a los amigos de Cañón que no agradecí al principio, que siempre mi cerebro de señor mayor está fallando. Mis hijas, las socias me dirían, no, papi, no sos mayor. A mí me está fallando el cerebro. Jazmín y Sofí, un saludo como siempre. Y a Helados Daniel que nos acompaña a todos los programas junto con Cañón, nos alegra en la tarde y le vamos a hacer el regalito de kilo de helado a Daniel para... Muy bien, gracias. Vamos, porque si no me olvido de darlo al aire, lo doy siempre después. Y ahora te voy a complicar con algo. Esto es algo que nunca he hecho, es la primera vez creo. Una mentira, una mentira de las de siempre. Siempre digo el mismo chiste, la misma babada, es la primera vez. Te voy a hacer la pregunta generadora. La pregunta generadora es demasiado importante y exclusiva. La llama emprendedora, ¿se apaga alguna vez, por un lado, y qué es ser emprendedor para vos? No, no se apaga jamás. La llama emprendedora, uno está todo el tiempo emprendiendo. El que es emprendedor, no sé. Comparto, hay gente que por ahí no lo comparte, pero en el caso de un emprendedor nato, todo el tiempo está inquieto y esa llama no se paga jamás, ni en los malos momentos. Y para mí, emprendedor es sinónimo de asumir riesgos, pero con una actitud positiva y perseverante. Buenísimo. La verdad, muchísimas gracias por la respuesta, la que esperaba, obviamente, y me carga las energías. Te voy a pedir, Javi, la placa de herramientas de Mavi, porque está Mavi con nosotros, que la estamos viendo acá para todos los que lo están viendo. Apareció antes de la placa y yo no me di cuenta de saludarla. Buenas tardes, Mavi. Y te voy a pedir la placa de herramientas, por favor. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Tomá nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Pérez, muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Estamos bien? Perfecto. Ah, bueno, siempre, siempre tenés que estar bien vos. Iluminamos por el sol, así los que están viendo ven que estoy blanca. Estás blanca por el sol de la tarde, el sol de Buenos Aires, que le dije cuando arrancó el programa, un lindo día de sol. Contame, por favor, qué herramienta trajiste. Hoy viste que la gente está muy interactiva con nosotros, nos demanda herramientas. Hasta el día que te fuiste, que te dolió la muela, sacaron una muela, no sabés cómo fue esto. ¿Cómo no tenemos herramientas esta semana? Bueno, hoy prometo recompensar. El feo de Jorge que no vino, o sea, ya es malo y feo. El feo y malo de Jorge que no vino, está buenísimo, abandonó el programa. Total, total. O sea, te lo pusimos en el banco, no de suplentes, sino en el vestuario quedó. En el vestuario. Bueno, hoy, más allá de traerles una herramienta como consecuencia de algo que creo que es importante que sepan, que es cómo está performando el contenido audiovisual dentro de las redes sociales. Ah, muy bien. Dentro de redes sociales saben que podemos tener contenido estático o tener video. Bueno, para que se den una idea, el video está performando un 78% más que cualquier otro contenido que podamos llegar a subir. Por lo tanto que, si no migramos a eso, parte de nuestro contenido orgánico está circulando casi nada. Casi nulo. ¿Qué pasa? Entiendo que generar un contenido estático es muchísimo más económico, fácil y práctico que generar algún contenido audiovisual. Por eso les traje una página para que se descarguen videos gratuitos y ahí puedan editarlos. La página se llama Pexels. Tiene, así como si fuese un banco de imágenes, categorías en las que pueden descargarse videos en HD. O sea, no dato menor. Y para la semana que viene les voy a traer algunas plataformas o algunas aplicaciones para que puedan editar videos muy fácilmente. Porque en esto lo que pueden hacer es descargarse nada más el videíto de acuerdo a la temática que ustedes quieran. Pero tenemos que agregarle contenido, imagen, texto y demás. Así que hoy la herramienta se las voy a hacer en dos partes. Muy bien. Les voy a dejar en generadores.tv la página para que se puedan descargar algunos videos. Se llama pexels.com. Y la semana que viene vemos cómo editar esos videos para subir contenido. Yo dijiste así muy al pasar porque hablas rapidito como Juancito que habla rápido. En la escuela. En la escuela, pero es gratuita, Mami. Es gratuita. Eso es lo mejor. Es lo mejor. Herramientas gratis para nuestras pymes, nuestros emprendedores. Es lo que queríamos hacer. Son videos, por eso destacaba que eran HD, porque son videos HD gratis. Por supuesto que la mayoría no tiene caras de personas, ¿no? Porque hay un tema de derechos. Pero también tiene una especie de apartado con licencia para pagar un abono mínimo. Para poder descargar algunos videos que son exclusivos. Porque por supuesto son pagos. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que es súper amigable. Les invito a que la chequen, se descarguen algunos videos. Así la semana que viene ya tenemos para trabajar. Bueno, el video marketing es una de las, justamente por lo que acabas de contar, es lo que está en boga hoy por hoy. Y tenemos la suerte de poder acceder a hacer LinkedIn Live. Nosotros, como ya hicimos hace dos semanas en nuestra primera emisión, que es una versión que no sé si llamarla beta o está a prueba con determinados grupos de usuarios. Bueno, que tenemos la suerte de tener la aplicación y agradezco a LinkedIn nuevamente. A Gustavo Pagoto, que se acaba de cambiar de compañía. Así que ya lo entrevistaremos. Está en Brasil en este momento dando vueltas para dejar su cargo en LinkedIn. Así que, bueno, la verdad que es una muy buena herramienta que has traído hoy. Y es la tendencia. Lo que está, ya no es el futuro, sino lo que estamos viviendo. Y si necesitamos más performance en nuestras redes, 78% de mayor performance en nuestros contenidos, es fundamental. Incluso, bueno, a ver, hay distintas plataformas. O Instagram, todo lo que es Stories, o el Instagram TV, permite cierta informalidad a la hora de generar videos y contenidos. O el live. O el live vivo, el Instagram en live. Y bueno, todo lo que sea video está reventando el mercado. Así que, muchísimas gracias Mari, como siempre. No falten más, Mari. No, necesitamos más herramientas. Muy bien. Bueno, ¿qué te pareció? Buenísimo. Buenísimo. Así que necesitamos más. Ahora, el video marketing en full. Vos que estás con empresas B, todo. Bueno, tenemos que seguir performance porque más gente te tiene que seguir. ¿Cómo? Contale a la gente que quiere saber más de vos. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden seguir? Si alguien está escuchando a alguien que tiene un campo. Dice, pero ¿cómo? ¿Estoy en qué zona de influencia es la que trabajas vos? Que eran en seis provincias, ¿no? Sí, sí, sí. En las redes, en arroba ciclorural con S. Ya estaba registrado el consejo. Así que, como todo emprendedor, bueno, seguimos. Y le ponemos el nombre que queremos. Exacto, era el ciclo, así que ciclo con S. Y estamos en Salta, en Miquete Cabado, en Corrientes, Montecaseros, en Buenos Aires, Valcarce, América. Ahora estamos viendo la posibilidad de abrir algo en Azul y en Trenquelauquen. Estamos en Deró, en Carmen de Areco, en Río Cuarto, Córdoba, Santa Rosa, La Pampa. No me quiero olvidar. Y en Santa Fe, Arroyo Seco. Ah, mirá. Así que, nada, bueno, nos llaman y pueden, por las redes, por WhatsApp, hoy también el WhatsApp, que es todo. Sí. Nos mandan, nada, que tienen el material, los llamamos, los contactamos, les retiramos el material sin cargo. A todo esto, algo que no mencioné, el valor, el material que retiramos tiene un valor de mercado. Ese valor lo donamos a alguna institución de la zona por cuenta y orden del productor. Ah, muy bueno. Eso también ayuda en impacto social. Y en cuanto a lo ambiental, hicimos un convenio con Fundación Amigos de la Patagonia, que por cada tonelada de plástico retirado, plantamos un árbol. Ah, mirá. Sí, así que, buenísimo. Hasta tus tarjetas son plantables. Sí. Que me diste una tarjeta con... Sí, está muy bueno, muy bueno. No, pero la verdad que buenísimo el caso. Espero que te hayas sentido cómodo. Acá el tiempo es tirano, ya se nos voló el programa. Sí, gracias. Pero bueno, es un caso divino. Espero tenerte con más novedades próximamente. Y bueno, pero esto que estabas diciendo vos antes de cerrarle, a ver que estén donando, porque tranquilamente podría ser un negocio más redituable para ustedes. Y dijiste, no, vamos a... Le damos una vuelta más, donamos el valor este del precio del mercado. Sí, tiene un valor de mercado y lo donamos a instituciones de la zona. Así que, la verdad que está buenísimo y la elige el productor. La elige el productor, exacto. Alguna escuela de la zona, algún hospital, de todo. De todo. A cualquier tipo de institución y la verdad que es gratificante. A fin de campaña, no solo el trabajo que generamos, sino las donaciones que hacemos. Y ahora que sumamos lo de Fundación Amigos de la Patagonia, la cantidad de árboles que plantamos, que es buenísimo. Sí. Contame otra vez, porque mencionamos así muy al pasar, cuántas toneladas al mes o al año. El año pasado, el cierre de campañas fueron 2 millones de kilos, o sea, 2.000 toneladas es un montón, pero es poco. Claro. Hay 80.000 toneladas de plástico dando vueltas en el país. Claro. Así que está bueno tomar conciencia de eso y que se sumen. Y que se sumen, como decíamos, que haya más gente. En todo lugar, la gente que quiera, para nosotros no hay competidores, sino aliados que podamos llevar esto adelante. Así que, bueno, un lujo tenerte. Y te agradezco otra vez que hayas tomado tu tarde. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar. Javi, muchas gracias. Tincho, un lujo, como siempre, la producción. Mavi. Gracias. Con las herramientas. Bueno, y a todos los que nos ven y nos escuchan, les deseo una excelente semana. Gracias por escucharnos y vernos en generadores.tv. Se pueden descargar todo el contenido. El martes próximo, de 16 a 17, nos vemos. Y, bueno, una gran, gran semana para todos. Gracias. Ahora, tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.